Estimados participantes de nuestra academia, el equipo de educación virtual les recibe nuestro espacio educativo a distancia. En este video te mostraremos cómo acceder a tu aula virtual. Ingresa a www.uas.edu.do desde la barra de direcciones o de tu navegador favorito. Dirígete a Imagen al apartado UAS Virtual y luego pulse el botón azul para acceder al campus virtual de grado. Inicia tu sesión con el mismo usuario y contraseña que utilizas para ingresar a autoservicio. Digita el código de seguridad tal como aparece y luego pulsa Acceder. Selecciona la asignatura a la cual deseas acceder haciendo clic en la flecha azul. ¡Y listo! Ya estás en tu aula virtual. Así de fácil y sencillo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!